10 maneras de matar a Mike Abel Con un agatrin Con un oso Con un puma Arrojándolo de un puente Hachazo en la cara Hachazo en la espalda Haciéndole un Brian Tiro en la cabeza A machetazos Siendo Hawkeye Cachazo A puñetazos Sé que son más de 10 Pero 10 queda más bonito Chao 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 Hachazo en la espalda